Nos adentramos en los frondosos castañares del Alto Genal... ...para comenzar una ruta cargada de sensaciones. El olor de la tierra mojada, los sonidos del bosque... ...el color de un otoño que se viste de cobre. Este paisaje es muy sorpresivo... ...porque cuando vas andando estás en venumbra... ...estas entre una vegetación exuberante... ...y de repente se asoma la ventana y puedes ver un pueblo blanco... ...donde los árboles empiezan a tornar del verde fresco del verano... ...a ese amarillo, rojo, marrón otoñel. Es una ruta donde los castallos son de gran tamaño... ...hay muchos ejemplares viejos... ...y es una ruta muy bella, muy frondosa... ...donde apenas entra la luz en algunos puntos... ...y te hace estar inmerso en ese océano que es el castañar.